El AMPA del Colegio Jiner de los Ríos organiza una nueva edición de la gran fiesta de Navidad Solidaria, un juguete, una ilusión, al beneficio de Cruz Roja y que tendrá lugar el próximo sábado día 17 a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del centro. Se trata de una actividad que el AMPA lleva organizando desde hace cuatro años, dirigida a toda la comunidad educativa del Colegio Jiner de los Ríos, en la que habrá deporte, música, manualidades, pintacaras, bailes y sorteos para los socios. Además, habrá también una chocolatada para los asistentes, sirviendo esta actividad para recoger juguetes para los niños de familias más desfavorecidas a través de Cruz Roja Villarrobledo. Como hace unos años ya venimos realizando una actividad para toda la comunidad educativa, que consiste en una chocolatada, las familias traen bizcochos para degustar entre todos y aportamos un juguete para Cruz Roja, para los niños más desfavorecidos. Estamos toda la mañana aquí, hacemos juegos, bailes que preparan los niños de las extraescolares de baile y luego hacemos un sorteo para los socios del AMPA. Debido a estas fechas navideñas, el AMPA pensó desde los inicios que es una época apropiada para colaborar con los niños, aportando su solidaridad a que puedan pasar unas mejores navidades. Pensamos que navidad era el momento importante para colaborar, para aportar y se pensó en la junta directiva que había antes y la realizamos. Una fiesta solidaria que en años anteriores ha reunido en el colegio a un gran número de padres, madres y niños que además de colaborar con Cruz Roja pasan un día de convivencia realizando multitud de actividades lúdicas y pasando una mañana muy divertida. Además, el AMPA cuenta con la colaboración e implicación de los maestros y directores del centro, que cada año apoyan a las madres y padres a desarrollar esta fiesta solidaria que no está dirigida únicamente a los socios, sino que está invitada a toda la comunidad educativa del colegio. Los más pequeños, además de divertirse con los diferentes talleres y actuaciones, aprenden a ser solidarios con otros niños que no tienen sus mismas posibilidades. Por supuesto, ellos tienen que saber que no todo el mundo tiene las posibilidades de tener juguetes. Nosotros tenemos muchos y hay niños que no los tienen. Desde el AMPA y Cruz Roja se pide que los juguetes que se donen estén en buen estado y se llama a la colaboración para poder reunir el mayor número de juguetes posible. Desde Cruz Roja hablamos con ellos, nos dijeron que intentáramos traer juguetes nuevos o en la medida de lo posible es que no estuvieran muy usados, que no fueran sexistas, machistas y que intentáramos traer lo más posible, claro, obtener los máximos juguetes posibles. Pilar Collado, en representación del AMPA del Colegio Giner de los Ríos, invita a todos los padres y madres y alumnos del centro a participar en esta fiesta navideña que se celebrará el próximo sábado por la mañana y anima a formar parte del AMPA a aquellos que todavía no lo sean, por las ventajas que aporta y para contribuir a seguir realizando actividades dirigidas a los más pequeños. Con 15 euros que es al año se hacen muchísimas cosas.